Los mayordomos, ingeniero Jorge Roberto Guamán e hijo de Franz Guamán Caruagutay, en coordinación con el Club Provincial Quispicanchi, invitan a los devotos residentes en Lima de la región Cusco y otros devotos del Perú a la solemne festividad en honor al milagroso Señor del Coyuiti de la Provincial de Achtayo, Quispicanchi del Cusco. Al llevarse a cabo el día domingo 26 de junio del 2022, solemne misa central en la iglesia San Sebastián del Cercado de Lima a las 12 del día, luego procesión pasacalle desde la iglesia al local de la hermandad central del Señor del Coyuiti, ubicado en el Girón Conde de Superlunda número 574 del Cercado de Lima. A partir de la 1 y 30 de la tarde, gran presentación de las danzas Capajoya de Achtayo, Estiza Coyacha del Señor del Coyuiti del Rímar, Doctor Sigia de Calca, Araribay de Cusipata, Huayri Chunchu de Kikijana, Patakjehuaro. Finalmente fiesta Cacharpari con el marco musical y presentación de la orquesta internacional Los Condoris del Cusco, presentación estelar de las orquestas, los internacionales Jempor del Cusco, los internacionales surcos de Cusipata, Cusco, y artistas Anandia Valenzuela, Intitica, Inés Huacachi, La Novia del Sur, Ana Casa, La Colegialita del Sur, Crutil de Tapia, Cinco Flores de Apurimaj, El Tigre Canchino y Su Joyita. Quedan cordialmente invitados, que nuestro milagroso Señor de Coyuiti nos bendiga a todos. Capa joya de Kafka. Mestiza Coyacha del Señor de Coyuiti del Rimac. Mestiza Coyuiti del Rimac. Mestiza Coyuiti del Rimac. Mestiza Coyuiti del Rimac. en el canapá de la Cuerra. Acompañamiento de toda la fiesta de la banda Juventud Cusco Orquesta Internacional Los Condoris de Cusco Orquesta Internacional Los Condoris de Cusco Orquesta Internacional Los Surcos de Cusco Panacasa, la colegialita del sur Inés Huacachi, la novia 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 del sur